Quisiera estar muy lejos de este lugar, o llevarme este lugar muy lejos. Tratar de sorprender a la vida con un remolino de cambios, pero no cambiar demasiado. Intentaría pensar en muchas cosas agradables, pero no dejaría de lado las aflicciones. Desearía que todos mis sueños se hicieran realidad, pero no cambiaría mi realidad por ningún sueño. Transformar las dudas en certezas. Quisiera que todo cambie, pero no tanto. Tratar de saberlo todo, pero continuar ignorando muchas cosas. Intentaría descubrir muchos secretos, pero dejaría muchas preguntas pendientes. Desearía tocar las estrellas, pero sin dejar de sentir que estoy parado en la verde pradera. Poder mirar el cielo a través del reflejo del mar calmo. Quisiera que todo cambie, pero no tanto.